hola amigos cómo están mi nombre es Vivian de Vivian Baker y este es un vídeo para los amigos de cake safe de cómo utilizar nuestros discos acrílicos que por cierto tanta ayuda nos dan bien lo primero que tiene que hacer es seleccionar el size la medida del disco de acrílico que quieren parar en la torta que van a hacer son dos una en la parte inferior otra en la parte superior les muestro acá yo aquí lo tengo como lo pueden observar primero colocamos el disco de acrílico luego obviamente viene el cartón que yo particularmente lo corto un poco menor al diámetro del disco que hay este es el cartón que van a usar lo cortan del diámetro que ustedes izquierda del diámetro pues obviamente como les digo un diámetro menor al disco de acrílico o en su defecto pues el mismo digamos que de la misma medida pero a mí yo prefiero curarme salud y cortarlo menor para que a la hora de utilizar la espátula no me choque la espátula con el cartón bien vamos entonces nuevamente a decirles colocamos el disco colocamos el cartón ensamblamos nuestra torta yo particularmente a mí me gusta colocarle el buttercream para tener un acabado más pulido más perfecto a la hora de que el consumidor cuando corte la torta se ve todo más parejo bueno vamos a colocar como les dije el ganache en la parte de arriba hacemos un pequeño círculo este círculo con el ganache que no sea del total de la circunferencia de la torta ojo le estoy explicando pues a mi manera no es la lo mejor es sencillamente lo que a mí me funciona estoy colocando el círculo como les dije no es un círculo que abarca el total de la superficie de la torta este papel que también lo corte de menor tamaño al diámetro del disco de acrílico obviamente lo colocamos acá en esta parte superior ya les voy a levantar la cámara para que ustedes vean coloco unos puntos de seguridad a la hora de colocar el disco este chocolate pues lo sostenga como la torta está fría esto se va a poner firme rápido bien entonces sencillamente hola bueno ya de regreso yo coloque la torta 15 minutos en la nevera así me aseguro que esto esté bastante firme y mi disco no se mueva que como les dije que pues no sé no es nada bueno que esté no fijo a la hora de ganar la torta bien ya tengo entonces el ganar y ustedes vieron lo denso que está no necesito tener un ganar muy líquido me voy a demorar más voy así rápidamente colocando por toda la superficie de arriba hacia abajo asegurándome que cubra todo la parte inferior y la parte superior vamos dando vuelta nosotros vamos a estar muy pendientes de nuestro ganache y si se pone muy denso vamos haciendo calentándolo de entre 5 y 8 segundos en el microondas segundos muy pendiente de no colocarle más tiempo ya que el chocolate va a estar muy fluido bien ya está lista para la siguiente ronda de ganache yo coloque mi chocolate en el microondas un poco más fluido y estoy ya dándole la segunda vuelta y yo creo que me quedó muy fluido pero funciona bueno ya tengo aquí la torta lista como les indique estaba en la nevera esperando que se pusiera un poco sólida muy importante un dato muy importante no dejarla en la nevera tanto tiempo con 15-20 minutos suficiente para retirar la parte de arriba recordemos que el chocolate si está muy firme o si por alguna razón ustedes olvidaron la torta por más de una hora mi recomendación es que la saquen esperen que pierda el frío para luego retirar ¿por qué? porque puede ocurrir que el chocolate por tan frío que está pueda craquear ok se le pueda romper y aparecer una grieta esas son cosas que ocurren tiene solución esperemos que aquí no ocurra y si ocurre vamos a arreglarlos entonces yo necesito un cuchillo filoso ustedes pueden usar agua caliente lo colocan en agua caliente y lo limpian con una servilleta yo en este caso mira que aliento con esto un poco el cuchillo para comenzar a colocarlo así en el borde muy pegado del disco y voy sacando poco a poco yo creo que esto es lo que yo más me demoro bien lo colocamos acá vamos a ir limpiando también recordemos que es muy muy pegado del disco ok muy muy pegado del disco con mucho cuidado pero ustedes ven que el cuchillo ya no está caliente volvemos a calentar limpiamos siempre con la servilleta el cuchillo para tenerlo limpio y vamos hasta lograr retirarlo estos discos también lo pueden utilizar con no solamente con ganache sino con buttercream pero yo prefiero usar ganache antes de cubrir con fondant bien seguimos vamos a calentar un poco el cuchillo ya se nos enfrió falta poco falta poco falta poco aquí es un poco el proceso lento pero hay que tener mucho cuidado como les dije no quiero que se me vaya a romper la corteza de la de chocolate ya casi casi ya doy vuelta totalmente me falta quitar los puntos de seguridad que dejé arriba con el papel y ya lo retire aquí está el disco afuera le colocamos retiro el papel ya les voy a mostrar como luce la parte de arriba de la torta así bien lo que tengo que hacer en este momento es colocarle ganache allá voy para sellar toda la parte de arriba no necesito que el ganache esté muy fluido no hace falta estamos colocando la cantidad exacta recordemos que esta parte también tenemos que nivelarla usar el nivelador pero yo en este momento estoy sellando chocolate bien aquí ya tengo esto realmente plano limpio el borde limpio también mi espátula siempre es bueno limpiar la espátula para que esté totalmente limpia antes de pasarla con una servilleta la pueden limpiar yo tengo aquí en la mano una servilleta y estoy limpiando los bordes antes de pasar bien limpio mi otra espátula también afino acá y listo terminamos con esta parte superior yo obviamente después repongo mi nivel chequeo si falta si está bien le hago una superficie un poco más lisa pero quiero que ustedes vean como realmente funciona de manera general me falta retirar el acrílico de abajo se usa es prácticamente la misma manera el disco de abajo es mucho más fácil retirar que la que el disco de arriba igual caliento un poco el cuchillo lo caliento un poquito nada más aquí 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 limpio siempre con el cuchillo muy limpio y con mucho cuidado a ver que enfoque la cámara voy acá al filo siempre con muchísimo cuidado ok yo realmente debería pues meter y él debería salir no necesito darle la vuelta o si ustedes quieren darle la vuelta también lo pueden hacer no nos preocupemos si de repente no sale tan perfecta la parte de abajo el chocolate igual podemos eh hacer algunos ajustes una vez que quitemos el la torta de acá bien ya la retiré fíjense yo sencillamente la roca la tiro y lo tengo con cuidado tengo este pedacito acá que apego y aquí está aquí está el disco lo quito doble lo coloco el papel acá otra vez y con mucho cuidado y ya tengo mi torta sin acrílico le paso el cuchillo y listo bueno espero haya sido de ayuda para ustedes esta aplicación cualquier cosa se pueden comunicar conmigo arroba vivianbakery o con los amigos de cakesafe arroba cakesafe o su página web www.cakesafe.com hasta luego fue un placer para mí estar con ustedes un placer un placer un placer Gracias por ver el video.